Habló Laurita Fernández, señores, con Pampito. No sé si ustedes me escuchan, pero nosotros aquí estamos con el problema. Habló Laurita Fernández. Habló Laurita, habló acerca de todo el escándalo con Mica Biciconte y me acaba de mandar un mensaje contestándome si renuncia o no renuncia al certamen como dijo esta mañana Lourdes Sánchez. Entonces vamos por partes. La nota con Laurita Fernández la encontró Pampito a la salida de la radio y después renuncia o no renuncia al bailando. Vamos. ¿Qué pasó ayer con Mica? Vimos a una gala fuerte de idas y vueltas. Sí, más de idas me parece. Yo me reservo lo que puedo pensar de ella como persona o lo que a mí me puede parecer. No coincido con su forma, no coincido con su forma de pensar y me alegra no coincidir y espero no coincidir por mucho tiempo. No me sorprendió porque ya lo he vivido con otros compañeros, ya lo he vivido con otras personas, con participantes, técnicos, digo, con un montón de otra gente y que no me sorprende que ahora sea así conmigo. Digo, no sé, se le terminó el conflicto con Nicole, ahora es conmigo de esta manera. Yo no lo voy a dar entidad. ¿Es que siempre está buscando a alguien para colgarse y pelearse? Tal vez es su ámbito donde se siente cómoda, vaya o no saber. Me acuerdo que en marzo viniste al diario de Mariana y en ese momento ya se hablaba de un conflicto entre ustedes dos y te lo preguntamos y en su momento vos dijiste, mirá, yo le quiero a la producción. Ella dice que vos no la defendiste a ella en un maltrato que vivió por parte de la producción de combate. No, yo sí en su momento defendí, está en los videos que se ven en el programa al aire, por eso yo no tengo tampoco mucho drama en hablar. A ver, para mí hubo tratos muy despectivos y agresivos y hasta verbalmente violentos que yo no permito si estoy al frente de un programa. Para que se entienda, de parte de ella hacia la producción. Con formas, con su forma, no coincido, por eso te digo, no coincidí nunca. No quiere decir que a veces lo usamos para el reality del programa, pero para mí todo tenía un límite. Ella me dijo, dice que Tinelli me saque el micrófono, bueno, dice que me lo saque Laurita Fernández. Y por algo es también. Y bueno, el día que tenga su programa que hable de la manera que quiere.